Música 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 Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Mira, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Y ese fuego por dentro me va inloqueciendo Me va saturando Con tu quisite tu quita Venga, 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 venga Y ese beso ya te cuento Dónde tú la viejo no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más Ya no puedo más La melodía de tu corazón Tu corazón es tu espía Venga, beso Y ya no puedo más Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo Hay una noche loca Con tremenda nota Yo quiero estar contigo Vivir contigo, bailar contigo Hay una noche loca Con tremenda nota Buena Y más buena mamá Salsa Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía Qué ironía Te teniendo, no pones a tocarme Y abrácate Y sentir la magia de tu dolor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Tu vientre y bajando Bailando 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 Yo quiero estar contigo, 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 hay una noche loca, contra venanota, escondidito aquí yo, contigo, 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 yo quiero estar contigo, yo quiero vivir contigo, ella es mi razón, mi necesidad, me logran sanar, mi instinto animal, ella es mi adicción, es una droga que me lleva más allá, Sabe distinguir La diferencia entre querer y amar Deja hasta mi mente Que es demasiado inteligente y llena Conocé mi ser pensativa Se ha competido en el centro de mi vida Y como que ya no hay maná Y le tuve que decir, mira Lo que tenemos que ponernos De acuerdo va a haber como resolvemos Quiere cariño y placer Y yo quiero que este dinero Lo que tenemos que ponernos De acuerdo va a haber como resolvemos Quiere cariño y placer Y yo quiero que este dinero Ya tuve que decir Y ahora vívela, vívela y colabora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora Y ahora vívela, vívela y colabora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora Y que al final todo el mundo se muere A cualquiera le llega su hora ¡Vamos! 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 ¡Ahí tenemos a Uru, Cuba!